¿Es en el piezo? Creo que está grabando. Sí, está grabando. Vamos a entrar en Supervivencia. Estoy jugando en... Cubo, Cubo. Como todos saben, me juego más famoso del mundo. No quiero hacer tanto ruido. Estoy tímida. Así que vamos a empezar. Yo no hablo tanto, así que... No voy a hablar por un ratito. Si ustedes quieren, hablo. Bueno, estoy matando acá a las ondas. Bueno, estoy capachado. Aguantar... 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 No, no, no. Aguantar... y 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